En el conversatorio de mujeres organizado por las agendas territoriales de paz, mujer y comunidad con la candidata y candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja, Claudia Andrade va a conocer su compromiso en temas como autonomía económica y justicia social Tiene conocimiento absoluto del tema y como mujer nos representa de una manera absoluta y unánime Ella representa y encarna la capacidad y toda aquella voluntad política para poder desarrollar las políticas públicas que necesita Barranca Bermeja En el evento que contó con un significativo número de mujeres, la candidata ratificó su compromiso con la equidad de género Barranca Bermeja libre, humana y en paz quiere resaltar el papel primordial de la mujer Como un acto de reconocimiento a nuestro género, al reclamo, al clamor de las garantías, de nuestros derechos, del papel que debemos desempeñar en esta sociedad En nuestro recorrido seguimos encontrando inquietudes de nuestra comunidad Pero en esta oportunidad los jóvenes buscan respuestas al empleo Bueno, mi nombre es Marlon Tellez, yo soy estudiante de psicología de octavo semestre de la Universidad de Desarrollo e Investigación UDI Cuénteme cuáles son las propuestas suyas para con nosotros los jóvenes que recién vamos a salir al mercado En nuestro plan de gobierno vamos a generar empleos a través de la inversión pública Lo primero que quiero hacer es el programa más grande de becas que haya tenido esta ciudad Para que muchos jóvenes como tú tengan la oportunidad de acceder a una educación superior de calidad También tenemos que hacer un programa de prácticas desde la alcaldía y un convenio con las empresas privadas Para que también hagan procesos de prácticas y de pasantías con muchos estudiantes Quiero firmar una alianza con las empresas privadas para que la alcaldía asuma la mitad del salario y la empresa asuma la otra mitad De esa manera ayudamos a las empresas a que se ahorren medio salario y ayudamos a los jóvenes a que puedan tener su primer empleo Así generamos más empleos directos e indirectos con el propósito de defender la mano de obra local calificada y no calificada Con Jonathan Vázquez habrán muchas más oportunidades para los jóvenes Los jóvenes merecen todas las oportunidades, pero debemos mirar también las peticiones de los ciudadanos para transformar la ciudad A pesar de Barranca Bermeja, de todos los puntos, educación, salud, vías terrestres, agua Tenemos 100 acciones que vamos a cumplir a cabalidad para avanzar por el desarrollo de nuestra comunidad